La vacunación contra el virus del papiloma humano y la citología, principales armas contra el cáncer del cuello uterino. Esto es Salud, en Sonson TV Noticias. El cáncer de cuello uterino es causado en la mayoría de los casos por un virus llamado virus del papiloma humano. Es un virus que se va instaurando muy lentamente en el organismo de la mujer. Es a través de la relación sexual. El cáncer no se manifiesta en el hombre, no tiene consecuencias, no le da al hombre. Simplemente el hombre es el portador del virus, del papiloma humano. Se lo transmite a la mujer mediante la relación sexual. No tiene ninguna característica, es decir, el hombre no tiene ninguna deformidad en sus genitales, ni ninguna alteración de ellos. Se la transmite, entonces, mediante la relación sexual, la mujer se infecta y es un cáncer silencioso. La mujer no siente ningún dolor, no le da ningún tipo de erupción vaginal, no le da ningún tipo de secreciones diferentes, o sea, que empiece con unas secreciones vaginales fétidas o purulentas, o por el contrario, que cambie su periodo menstrual. Los programas de vacunación contra el virus del papiloma humano reducen significativamente que se pueda contraer este virus y disminuyen la aparición de verrugas genitales y lesiones precancerosas en el cuello del útero. Siempre se empieza desde los 9 años, posteriormente a los 13 y una última dosis a los 15. Esto es de manera preventiva, porque es un virus, es un virus que ya descubrieron que era completamente prevenible. Es decir, si las niñas, futuras mujeres que van a tener relaciones sexuales y que van a estar sometidas a contacto con este virus, están vacunadas, se previene casi que en un 98, de 95 a 98% la infección por el virus del papiloma humano. Las revisiones ginecológicas con citología vaginal son el mejor método de detección precoz del cáncer de cuello de útero. Hace unos 2 o 3 años la mujer iniciaba la vida sexual, es decir, así la iniciara a los 13, a los 17 años, inmediatamente se le hacía su primera citología cérvico-vaginal. Ya no es necesaria, ya se, las nuevas guías dicen que a partir de los 25 años, cuando ya haya una madurez del cuello uterino, se realiza la citología y ya no es anual, a no ser que esa sea la indicación del médico pues tratante. Ya se hace cada 3 años, si sale bueno pues el resultado. La invitación aquí es a que a partir de los 25 años las mujeres realizarse la citología cérvico-vaginal completamente gratuita en el Hospital San Juan de Dios, les proporcionamos pues la orden, inclusive prácticamente no tienen que venir a consulta, sino simplemente dirigirse al consultorio donde dice citología y allá les van a indicar todo lo que se debe hacer para la citología, cuándo se la deben repetir, en qué momento se la hizo, de pronto no se acuerdan, no tienen clara las pacientes en qué momento se la hicieron y volverla a repetir, entonces cuando se les indique el personal pues adecuado. El cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer más frecuente en mujeres después del de mama a nivel mundial.